Alicia en el País de las Maravillas por Lewis Carroll Capítulo 2 En un mar de lágrimas ¡Más que re curioso! ¡Muy curiosísimo! exclamó Alicia. Tan sorprendida estaba en aquel momento que se olvidó por completo de hablar con entera corrección. ¡Qué estirón! ¡Ni que fuera el telescopio más grande del mundo! ¡Adiós, pies! Porque al mirarlos le pareció que los perdía de vista, tanto se le alejaban. ¡Ay, mis pobres piececitos! ¿Quién os pondrá ahora los zapatos y los calcetines? Yo estoy segura que no. Demasiado lejos estaré como para preocuparme de vosotros. Tendréis que arreglaroslas solitos. Lo mejor que podáis. Pero debo ser amable con ellos, pensó Alicia. ¿O se van a negar a caminar por donde yo quiera ir? Les regalaré un par de botas nuevas todas las navidades. Y siguió discurriendo cómo se las arreglaría. Tendrá que ser por correo, pensó. ¡Qué divertido enviar regalos a los mismísimos pies de una! ¡Y qué extrañas van a resultar las direcciones! Señor de un pie derecho de Alicia, felpudo de la chimenea, junto al parachispas. Con cariños de Alicia. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué disparates digo! Fue entonces cuando su cabeza chocó contra el techo de la sala. De hecho, tenía ahora algo más de dos metros y medio de altura. Cogió al instante la llavecita y se precipitó hacia la puerta del jardín. ¡Pobre Alicia! Apenas y tumbada de costado, podía mirar al jardín con un solo ojo. Pero acceder a él era más que imposible. Se sentó y otra vez irrumpió en llanto. ¡Vergüenza! ¡Debe ya darte llorar de esta manera! Se dijo Alicia. ¡Una niña tan grande! Bien podía hablar así. ¡Basta ya! ¡Te lo ordeno! Pero siguió llorando litros y litros de lágrimas, como si nada, hasta formar alrededor un gran charco de diez centímetros de profundidad que cubrió la mitad de la habitación. Al cabo de un rato, oyó a distancia un leve sonar de pasos y se secó rápidamente los ojos para ver quién venía. Y era el conejo blanco, que regresaba muy elegantemente vestido, con un par de guantes blancos de capretilla en una mano y un gran abanico en la otra. Venía dando apurados saltitos y murmuraba para sí. ¡Ay, la duquesa! ¡La duquesa! ¡Qué furiosa se va a poner! ¡Se la hago esperar! Alicia se sentía tan desesperada que estaba decidida a pedir ayuda a cualquiera que fuese. Así que, cuando el conejo estuvo cerca, empezó a decirle con voz tímida y baja ¡Por favor, señor! Pero el conejo, del susto, dejó caer los guantes y el abanico y se escurrió en la oscuridad lo más deprisa que pudo. Alicia recogió el abanico y los guantes y como hacía mucho calor en la sala, se puso a abanicarse todo el tiempo que hablaba. ¡Dios mío, Dios mío! ¡Qué extraño es todo hoy! Y ayer, en cambio, era todo normal. ¿Habré cambiado durante la noche? Vamos a ver... ¿Era yo la misma en levantarme esta mañana? Casi creo recordar que me sentía un poco distinta. Pero si no soy la misma, la pregunta siguiente es... ¿Quién diablo soy? ¡Ah, ese es el gran enigma! Y se puso a pensar en todas las niñas amigas de su misma edad por ver si se había transformado en alguna de ellas. No soy Ada, estoy segura que no. Dijo. Porque lleva largos tirabuzones en el pelo y el mío, en cambio, no tiene tirabuzones. Y estoy segura que tampoco soy Mabel. Porque yo sé un montón de cosas y ella... Ella sabe poquísimas. Además, ella es ella, ellos soy yo y... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué enrevesado es todo esto! A ver si sé todas las cosas que sabía antes. Veamos. Cuatro por cinco, doce. Y cuatro por seis, trece. Y cuatro por siete... ¡Ay, Dios mío! A este paso nunca llegaría a veinte. Pero la tabla de multiplicar no significa nada. Probemos con la geografía. Londres es la capital de París. ¿París? La capital de Roma. ¿Roma? ¡No! Todo eso está mal, seguro. Debo de haberme transformado en Mabel. Probaré a recitar. ¡Ay, el pobre inocente! Y cruzó las manos sobre el regazo, como si estuviera diciendo la lección. Y empezó a recitar, pero la voz sonaba ronca y extraña. Y las palabras no eran las mismas que solían ser. ¡Ay, el pobre inocente cocodrilo! ¡Cómo aprovecha su brillante cola y derrama las aguas de ola en ola por sus bellas escamas en el nilo! ¡Qué alegre estás cuando muestras los dientes! ¡Con qué celeridad abres tus garras y a los peces saludas y desgarras! ¡Se cuelan por tus fauces sonrientes! ¡Seguro que esta no es la letra exacta! Dijo la pobre Alicia. Y se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas mientras proseguía. Al final resultará que soy Mabel y voy a tener que ir a vivir a su casucha. Y para colmo, case sin juguetes. Y... ¡Ay! Tener siempre lecciones que aprender. No, eso sí que no. Si soy Mabel, me quedaré aquí abajo. Ni nada les va a servir que me pongan cabeza abajo y me digan... ¡Anda niña, sube! Me quedaré mirándolos y les diré... ¿Quién soy yo primero? ¡Contestadme! Y luego, si me gusta ser esa persona, subiré. Si no, me quedaré aquí abajo hasta que sea otra. Pero... ¡Dios mío! Exclamó Alicia, estallando en lágrimas. Si al menos comparecieran cabeza abajo... ¡Estoy cansadísima de estar aquí tan sola! Al decir esto, se miró las manos y se sorprendió al ver que se había puesto uno de los guantecillos blancos del conejo. Mientras hablaba... ¿Cómo he podido hacerlo? Pensó... ¿Debo de estar achicándome otra vez? Se levantó y fue a la mesa para medirse por ella. Según sus cálculos, medía ahora unos 60 centímetros de altura y seguía encogiéndose rápidamente. Pronto advirtió que la causa de ello era el abanico que tenía en la mano y lo arrojó al instante, justo a tiempo de no seguir decreciendo hasta su total extinción. Me libré por los pelos, dijo Alicia, bastante asustada por tan súbita transformación, pero muy contenta al verse aún viva. Y ahora, al jardín. Y corrió a toda prisa hacia la puertecilla, pero... ¡Ay! Esta volvía a estar cerrada y la llavecita de oro había quedado, como antes, sobre la mesa de cristal. Y las cosas se ponen de mal en peor. Pues nunca, nunca fui tan pequeña como ahora. ¡Realmente horroroso! Al decir esto, resbaló y al instante... ¡Plaf! Se hundió en agua salada hasta la barbilla. Lo primero que pensó fue que, de algún modo, había caído al mar. En cuyo caso, puedo regresar al tren. Alicia, que había ido una sola vez a la playa, había llegado a la precipitada conclusión de que, fuera cual fuera el punto de la costa inglesa en que uno se encontrase, siempre podía hallar casetas móviles para bañarse en el mar, niño excavando en la arena con palas de madera, luego una hilera de hoteles y, al final, una estación de ferrocarril. Sin embargo, pronto comprendió que estaba en el propio mar de lágrimas que había derramado cuando sobrepasaba los dos metros y medio de altura. ¡Ojalá no hubiera llorado tanto! Dijo Alicia, mientras nadaba de un lado a otro y trataba de encontrar la salida. Supongo que ahora, en castigo, me ahogaré mis propias lágrimas. Esto sí que es extraño. ¿Pero hoy todo es tan extraño? En ese momento, oyó cerca un chapoteo en el agua y se acercó a Nado para averiguar qué era. Al principio pensó que sería una morsa o un hipopótamo, pero luego, al recordar lo pequeña que era ahora, comprendió que sólo se trataba de un ratón que había resbalado como ella. ¡Vale la pena! Pensó Alicia. ¿Dirigir la palabra a este ratón? Aquí abajo es todo tan extraordinario que no me extrañaría que el ratón pudiese hablar. En todo caso, nada se pierde intentándolo. Así que comenzó. ¡Oh, ratón! ¿Sabes el modo de salir de este lago? Estoy fatigadísima de tanto nadar. ¡Oh, ratón! Alicia pensó que esta era la forma más adecuada de dirigirse a un ratón. Nunca lo había hecho, pero recordaba haber visto en la gramática latina de su hermano un ratón, de un ratón, a un ratón, para un ratón. ¡Oh, ratón! El ratón la miró con aire inquisitivo. A Alicia le pareció que le guiñaba un ojillo, pero nada dijo. A lo mejor no entiende mi lengua, pensó Alicia. ¿Será un ratón francés llegado con Guillermo el Conquistador? Porque, pese a conocer tantos hechos de historia, Alicia no tenía muy claro cuándo habían sucedido. Así que volvió a empezar. ¡Ve a ma chat! Que era la primera frase de su libro de francés. El ratón dio un repentino salto y todo él se estremeció de espanto. ¡Ay, perdón! Exclamó Alicia enseguida, temerosa de haber herido los sentimientos del pobre animal. Se me olvidó que no te gustan los gatos. ¡Que no me gustan los gatos! Gritó el ratón con voz chillona y llena de cólera. ¿Te gustaría a ti si estuvieras en mi lugar? Bueno, posiblemente no, dijo Alicia en tono contemporizador. No te enfades por eso, pero me gustaría poder presentarte a nuestra gata Dina. Creo que no te desagradarían tanto los gatos si lo vieras. Es tan tranquila y tan amable. Prosiguió Alicia, más bien para sus adentros, mientras nadaba con indolencia por el charco. Y sentada junto al fuego, ronronea que es una delicia. Y se lame las patas y se lava la cara. Y es tan dulce y suave que da gusto mecerla. Y tan estupenda cazando ratones. ¡Ay, perdón! Exclamó de nuevo Alicia, porque esta vez el ratón se puso todo erizado. Y ella estaba segura, con cara de irrealmente ofendido. Mejor será no hablar más de ella, si no te gusta. ¡Mejor será, sin duda! Gritó el ratón, que estaba temblando hasta la mismísima punta de la cola. ¿Voy a querer yo hablar de semejante tema? Nuestra familia siempre ha odiado a los gatos. Sucios, bajos, rastreros. ¡Que no oiga esa palabra otra vez! ¡De veras que no! Dijo Alicia, con mucha presa por cambiar de conversación. ¿Te gustan? ¿Eres aficionado a los perros? El ratón no contestó. Y así Alicia continuó ansiosamente. Cerca de casa hay un perro precioso. Me gustaría mostrártelo. Un pequeño terrier, de ojos brillantes y con un pelo tan largo y rizado. Y cuando le arrojas cosas, las va a buscar y se endereza para pedir la cena y un montón de cosas más, que no puedo recordar ni la mitad. Y pertenece a un granjero. Y él dice que es tan útil que vale un general. Dice que mata a todas las ratas y... ¡Ay, Dios mío! Exclamó muy afligida Alicia. Temo haberte ofendido otra vez. En efecto, el ratón se alejaba de ella, nadando con todas sus fuerzas, removiendo violentamente a su paso todo el charco. Alicia lo llamó suavemente. Mi querido ratón, vuelve y no hablaremos más de gatos ni de perros si no te gustan. Cuando el ratón oyó esto, dio la vuelta y regresó nadando lentamente hacia ella. Tenía la cara pálida, de cólera, pensó Alicia. Y le dijo, en voz baja y temblorosa, ¡Vamos a la orilla y te contaré mi historia! Y comprenderás por qué detesto a los gatos y a los perros. Ya era hora de irse, pues el charco se estaba llenando de pájaros y animales que habían caído dentro. Había un pato y un dodo, un loro, un aquilucho y otras varias criaturas extrañas. Toda la comitiva, Alicia en frente, se encaminó nadando hacia la orilla. ¡Gracias!